Que loca, esto es la vaga Este viernes tarde de cumpleaños, mi hermano personal, DJ y yo Espérenme allá que vamos a compartir con él Al repertorio completo, esto es la vaga, el jefe en movimiento No hablamos mucho, son los mofles que hablan Si en un año no me hago millonario, me doy un tiro El dinero que nadie ve y tu leyenda es muy récord Y en ti trabaja en el día mismo para comer récord Y en la corte había firmado con fulano récord Y en ella mamá, hasta que tú más del récord Ay, que mira cuando es mí con mi nocula Te he metido en todo el barrio, los residenciales Tengo pistolas de plástico y de metales Y te doy más paro que el sitio aloja y pa' Tengo pistolas de plástico y de metales No suena bien, tu casa es el show Hoy en día yo plomo al corazón Tengo maldición de lo que quiero en los tres cojos Para tratar maldición, pa' Tú sabes que la tengo es una lección Que a los demagogos del hijo le digo pa' Y pa' La manta, yo no aguanto esta olla La manta, yo no aguanto esta olla Segundo año no me hago millonario, me doy un tiro Yo soy un doy, yo no me hago millonario, me doy un tiro Tengo un doy, yo no me hago millonario, me doy un tiro Tengo un doy, yo no me hago millonario, me doy un tiro Y en mi mainhoa yo parecen atresión Llegaron los criminales Usted esconde este mundo y nosotros los originales Hay un puerto pa' comprarme un álbum y con la de pedales Que hay que hacer, que hay que dar Me metí, pero me hace el proceso La papá, yo, toda la noche era el resto Tenía la tabla, rey para mendoces Yo soy el mejor, me dicen la manta y es que ella te pongo la borde De aquí pa millonario prende vida de sicario, quiero dos y to' los dueños y mira de su cuestión Los papas dejan fuego, ya dime en los comentarios, yo te doyé con esta pila de fruta diario Si un baño no me hago millonario, te doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Si un baño no me hago millonario, me doy un tiro Todo eso que tú dices, nosotros lo tenemos Todo eso que tú quieres, nosotros lo tenemos La hiela que fuma, traigo, la tenemos Nosotros la tenemos, nosotros la tenemos Yo tengo el grano de ping-pong, terminando mi amor De cerca te dejo un hombre y dejo con el pão Yo me toco con el cuento, me tiene así con el pão Y mi cara tiene más hierro con el pão Quiere la menor que un beñaco, yo pago dos pechos que guardaba Si la de tapo, yo quiero que tú veas Cuando yo la he hablado Esto no es movie Esto no es película Esto no es telemicro Esto no es canal 7 Esto no es chica La Silva Esto no es la señora Cero Esto no es Netflix Esto es lava Lava Esto es normal Normal Que 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 Esto no es Es căr, Mak, engu ol, Mak, engu ol, Mak, engu ol, mi, win, win, vi ló, es fred me конgroble, Mar, 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 Mal capital, Mar de Mag Charland, mi marca y el hiahenses y el nubral En mi cabeza me al depacón, Después con mi cont försöo responder y que no me alabren Subtitulado o amenazal de cuantón se enteran con cargillıklar La guantonen con 33% a ganas con 45% a ganasón Y진 EVO DAG YUDU grande Me rega por vulcones, te loco como pulpo original Dejaré ese paquete La deba de Jesús Somos dos, dos, tres, dos, tres, dos Con cinco mujeres en cuello Porque a los que creen A los barrios calentones que son menos fuertes Hablamos mis sueños, las vi nombran los agentes Ustedes saben mi rol, el papel de Cali, metré Nosotros somos los que sabemos Tu flow y la brinda, nosotros sí la tenemos No lo somos, si no la rincón teca tenemos No lo somos, si no tenemos Y las mujeres si no cosellamos es que fumemos, fumemos Pide lo que debiera, tiene modesto A los peros y chavos y faltos cabrón Pide lo que hubiera, tenemos modesto Pide lo que hubiera, tenemos mucho Viva también, para ver tu tierra Pide lo que nos quiere No bien, no fue en el cabrón Que tú quieren, que tú quieren Que tú quieren, que tú quieren Que tú quieren, que tú nadak Que tú quieres, que tú quiero Que tú quieres, que tú quieres Que tú quieres Pereul DIEUL championships El domingo, no creo que loco Empezión al croco en la casa Aquí DA MI AENBAYa arle aqui está MI EL TICTAN GREBA INCLUSIVO El se llama La Mang Da La Mang Da SIDA QUI ASI PUEINOS Lo tengo que ver el pecho de los ching SENARIA LENARIO TENEMOS FEDEROS DE LA CASA La cuarta La cuarta Te presento a la mano ¿Quién es que no quiere dinero? ¿Pa' cuándo salió el último tenis campeado de primero? Yo quiero dinero, dinero, quiero prender la carta mal y ya tengo que irse a cuero Yo vuelvo a dinero, dinero, la ciudad la voltearon, yo en el último, yo en el primero A mí me persigue el dinero, no hay chiche que la vivero, que si todos seamos olvideros Aquí la cotorra no se acaba, cada vez que suelto por la boca son diez cubetas de lavada La gente está cansada y te acababa, los platos que tú quieres, nosotros los tenemos y no se acaba Dos verán del tiro y yo buscándome la paca, tu reba me mueve la capa, tu cuenta que ataca A los que están hablando de que tienen y que sacan si se tiran duras menos que tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!